Se que cometí muchos errores en mi pasado Ahora estoy tratando de cambiarlo y de inventarlo Buscando una respuesta pero nadie me la ha dado No me importa que ellos se alejen ni que me dejen de lado Si yo soy un malo cometo errores y te aseguro que lo quiero cambiar Yo no soy gante, no me creo, eso tengo una familia que ayudar Manos pa' arriba que hay que tirar, a todos los quiero sacarte el pantano Quiero salir adelante y sé que pa' eso tengo que mancharme las manos No me importa la cadena de plata porque yo siempre atraigo lo material Solamente quiero llenar el plato y después me pienso en tapizar Tengo un problema y es que siempre antes de mí yo pongo a los demás No sé por qué será la vida no me hizo individual Dependencia emocional, yo solo no quiero estar Y le agradezco a los que estuvieron en la oscuridad Pero la vida me hizo valiente, a las balas siempre le doy frente Estoy trabajándole todos los días para yo lograr un sonido potente Hey, uh, el Rishi, baby Rishi, baby Yeah, uh Y yo soy un malo cometo errores y te aseguro que lo quiero cambiar Yo no soy gante, no me creo, eso tengo una familia que ayudar Manos pa' arriba que hay que tirar, a todos los quiero sacarte el pantano Quiero salir adelante y sé que pa' eso tengo que mancharme las manos No sé por qué Gracias.